¿Cómo están? Como todas las semanas, bienvenidos al segmento de deportes y quiero empezar hablando del fútbol femenino porque Estados Unidos potencian el soccer de mujeres y este 2021 no van a dejar pasar nada a pesar de la pandemia. El 18 de febrero empieza el torneo She Belief y ya les habíamos contado un torneo de selecciones en donde es anfitriona, por supuesto, la selección de las barras y las estrellas, pero los clubes también están trabajando para el torneo regular que empezará el 15 de mayo y antes de eso jugarán la Copa, la Challenge Cup, en donde el Houston Dutch, representante de la ciudad espacial, tendrá que defender el torneo que ganaron, la Copa que ganaron ya el año anterior. La primera Copa que se atribuyeron desde la creación de este club femenino. Vienen entrenando ya las chicas desde el primero de febrero, han dado ya un par de ruedas de prensa en donde han conversado un poco de cómo es el equipo, qué viene haciendo, ser un equipo ofensivo, por supuesto que sí, buen pie, buenas jugadoras, buen toque de pelota es lo que ofrece el Houston Dutch para este 2021. Y a propósito de las elecciones y de este torneo que les digo de She Beliefs, está convocada Jane Campbell, es la arquera del Houston Dutch para disputar estos encuentros con la selección nacional de mujeres. Y me paso del soccer al fútbol americano porque los Texans lamentaron la partida de JJ Watt y por supuesto toda la hinchada que han estado pidiendo que mejore el equipo, que tenga una buena presentación, pues lamentablemente uno de sus grandes jugadores se retira. ¿Cuál es la razón? Ha mencionado que después de contraer matrimonio, él y su esposa han decidido volver a Wisconsin, su tierra natal. Agradeció la apertura de puertas del cariño que ha recibido en Houston, a pesar de que en el trafo ha bucheado, pero a partir de eso ha dado lo mejor y ha recibido muchísimo cariño. Busca nuevos horizontes, quiere organizar su vida personal y también empezar otro espacio en su carrera, buscar nuevos rumbos. Así que le deseamos lo mejor, JJ Watt, ha dejado tristeza en la hinchada de los Texans, pero sabemos que está buscando un mejor futuro. Y les tengo algo para todos aquellos que se quejan de que no pueden hacer ejercicios solos, que les da pereza, que es difícil, que las cobijas están mucho mejor en esta época de frío que levantarse a ponerse en forma. Hay algunos videos en donde pueden invitar a su pareja. A propósito, que estamos celebrando el mes del amor y la amistad, pues empújenlo ahí para que puedan ponerse en forma juntos y puedan celebrar. ¿Se animan a seguirlos a estos chicos que están poniéndose en forma constantemente? Bueno, un poquito difícil, pero solo es hasta tomar ritmo. Me despido, nos encontramos en el próximo segmento de deportes. Sigan con información aquí en Adriana en Complicidad. ¡Suscríbete al canal!